Uñas Almendra Darks, acompáñame. Hola mis cabronas, excelente martes de ni te cases ni te embarques. Pero a ustedes les vale y siempre se embarcan haciéndole caso al que dijimos jajajaja. Bueno, comenzaré aplicando tips y dándole la forma a Almendra algo bien chingón. Y esto con la finalidad de no batallar tanto a la hora de limar, ok. Bueno, después de ahí aplicaré mi Primer Valentino. Y con mi pincel Valentino estaré aplicando mi Polimero Glamour Snude. Y después de ahí comenzaré a aplicar mi Peralte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!